Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Bueno, pues esta voz divina, preciosa, es de mi querida Jazz Reyes, que está en Playa Limbo. Y aquí tenemos a todo el grupo, tenemos a Jorjito, tenemos a Cervando, tenemos a Ángel, tenemos a Jazz y tenemos puros cantantes. Hoy tenemos un programa de cantantes, la única que desentona soy yo, se me hace que voy a salirme del programa, porque la única que canto es que no soy yo. Y yo también, actriz, 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 no cantante. Y yo no, pero bueno, tenemos a Agustín Arguello, que está en Los Miserables, que sale precisamente del novio de Cosette, de Marius, que se lleva el protagonista masculino, joven, está adorable, te lo come, tienen que ir a ver Los Miserables. Y tenemos a Cami G, que es la cantante más sexy, bueno, me encanta. Y este, bueno, pero antes de empezar el programa, gracias a todos por estar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y nada más quiero decirle a TV Notas que qué lindas fotos, hoy es martes de TV Notas, les sacó a mi querida Cerrando. Ay, sí, hasta yo me impresiono, oigan. Ahí no se había operado cerrar las chichis, las tenía más chiquitas que ahorita. Las tenía más chiquititas. Porque fue hace tres meses. Hay que hacer otras TV Notas, tengo que volver a hacer unas nuevas, ¿no? Bueno, pero muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias TV Notas. Y también quiero decirles que Irina Baeva dice que quiere hacer una familia, o eso es lo que parece que dice, con Gabriel Soto, vamos a oírlo. Estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy feliz. ¿Por qué tendría, cómo decirlo en español, bien? Dilo en los ruso. ¿Por qué no tendría que estarlo? Yo me imagino que todos ustedes han visto la campaña que nosotros ahorita estamos trabajando, que habla de cyberbullying. Entonces es una de las cosas que yo creo que, bueno, incluso todas las situaciones pasan por algo, las situaciones fuertes, las situaciones de crisis, las situaciones buenas, malas. Todo tiene una razón de ser, de existir en esta vida. Entonces yo la verdad, por un lado agradezco muchísimo, como lo dije en mi video que está en mis redes sociales, agradezco mucho toda esta situación que haya pasado por sensibilizarme a este tema, sobre todo de toda la gente que en algún momento los pueden llegar a afectar ese tipo de comentarios negativos, cosas negativas, sobre todo en redes sociales, porque es muy fácil estar sentado detrás de una computadora, tener un teléfono celular. Todos tenemos acceso ahorita a las redes sociales y crear cuentas falsas y molestar a la gente y decirles cosas feas, porque realmente escudarte, y feas es decirlo muy suavemente, realmente son muchas cosas negativas. No, no supe, no me enteré, no me enteré, estaba embarazada y no me enteré. No chicos, es totalmente falso, igual no hay que hacer caso a todo lo que dice la gente, porque realmente pues hay muchos inventos. Ya casi viene mi cumpleaños, ya falta poquito, entonces, ay no sé todavía. A lo mejor una sorpresa con Gabriel, algo que tengas preparado. Ay, híjole, ya no, no vayas, quién sabe, las sorpresas son sorpresas, nunca nadie sabe qué es lo que nos espera. ¿Te gustaría ser mamá en algún momento? Digo, a todas las mujeres. Lo has platicado ya con Gabriel. Nos gustaría ser, tener una familia, muchas gracias. ¿Qué tal que dice que sí, nos gustaría tener una familia, Gabriel y a mí? Digo, yo nada más me imagino aquí a Geraldín que dice, no, ¿cómo, va a tener otros hijos? Por eso, señora, hay que hacerle la vasectomía, cuando usted ya nos llama a hijos, al señor. Pero si tiene regreso, la vasectomía tiene regreso. ¿Eh? Hay reversible, hay reversible. Hay de los dos. Hay de los dos, mi papá se hizo la que hay. O hay incluso una que puedes hacer que lo vuelvan a conectarse. Te lo amarras el moñito y te lo desamarras. Pero si quieren tener hijos, hasta pueden adoptar. O sea, yo creo que eso no es una limitante al final del día. Al final del día, sí, bueno, pero no vas a querer, bueno, no sé, Gabriel. Geraldín te va a estar diciendo, no le des ideas. Ah, sí, perdón. Así es, no le des ideas. Oye, pero sí, qué fuerte para Geraldín, porque ella pensó que, ok, igual va a tener otra mujer, pero siempre primero van a estar sus hijas. Pero tú sabes que es imposible que si un hombre tiene una nueva mujer, quiere más, según lo que yo he visto a través de mi larga carrera, quiere más a los hijos de la nueva que a los hijos de la... Pero eso no quiere decir que deje de querer a los hijos de su anterior relación, ¿no? Se vuelven como diferentes, este... Perdón, pero es que ahí alguien está hablando. ¿Se puede salir? Gracias. Este, no, definitivamente yo sí he visto hijos del papá anterior, bueno, lo vi hasta con Coque Muñiz, siempre Marco Antonio Muñiz quería más a los hijos actuales, digo, de la nueva ya no, pero digo, le tomó muchos años, y no sé ustedes si sean papás, los de Playa Limbo, ¿sí? Sí, 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 Ángel. Yo tengo una hija de 20 años, y la verdad es que igual quisimos tener más en su momento, no pasó, pero yo creo que está bien cualquier relación que tengas con el número de hijos que tengas, pero que tengas una buena relación, y yo creo que con mi hija, tanto mi esposa como yo lo tenemos así súper bien. Pero sigues con la misma esposa. Sigo, o sea, no he encontrado otra persona que me pueda aguantar más que ella. ¡Porto! ¡Me va a dar diabetes! Me va a dar diabetes. No sé, con un músico es difícil, ¿eh? La vida, ¿eh? Muy difícil. Sí, muy difícil. Muy difícil. ¿Y le eres fiel? La verdad. Le soy fiel, claro, por supuesto. O sea, me refiero con el cuerpo. ¿Cómo le ha beso? No, es que no sabía, como estaba hablando de mi hija, no sabía a qué se refería, pero claro, claro que sí, creo que debe ser un ingrediente. Dice, córtenle, córtenle. Sí, chico, ¿estás concha chica? De 22 años. Augustín, tú eres muy joven, no tienes hijos. No, todavía no. Bueno, ¿qué? No tiene nada que ver ser joven, porque Julián Figueroa tiene un bebé, Sergio Mayer-Mauri tiene bebé, ¿no? Pero bueno, quiero decirles que siento mucho lo que pasó con Adriana Rivera Melo, así se despidieron de ella después de 12 años en el Matutino Express. Y hoy se termina un ciclo muy importante para este programa. Nuestra queridísima y fundadora de este programa, Adri, aquí en medio, ponte en medio. En medio, en medio, por favor. Adriana Rivera Melo, pues hoy termina este ciclo con nosotros, después de 12 años, Adri. De 12 años, Esteban, querido. Me gustaría a mí, más que nada, agradecerte a ti, a mí me ocurre, ¿verdad? Muchas gracias a ti, hombre. Por estos 12 años, agradecerle, por supuesto, a Dios nuestro Señor, porque Él siempre nos pone donde Él sabe que tenemos que estar. Y el día de hoy cierra un ciclo, un ciclo maravilloso, Esteban, un ciclo de mucho aprendizaje, de mucho compromiso, de mucha disciplina. Tú lo sabes, hemos tenido la oportunidad de vivir cosas muy lindas a lo largo de estos 12 años. Y me voy agradecida, me voy tranquila, me voy contenta. Y principalmente, bueno, pues también quiero agradecerle a usted, al público que nos sintonizó durante estos 12 años y que lo sigue haciendo. Y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Adri. Lo quiero mucho. Y además hemos... Pero yo quiero que veas este reportaje que te hemos preparado. Pero qué iba a decir. Pues sin ni modo que diga, me voy molesta, me voy enojada, me voy intranquila. Me voy odiando a toda la profesión. Se me está sacando muy feo. Pues sí, pero sí se siente horrible. Porque 12 años ella empezó con el programa y que de repente te digan, ya no sé si es que van a meter a alguien más joven, más guapa, más, no sé, a la novedad de alguien o a nadie. Y nada más simplemente decidieron eso. Pero bueno, quiero, antes de seguir con esto, quiero que oigan un cachito de cómo canta Agustín Arguello. Tenemos un cachito de Los Miserables y si no te vamos a poner a cantar, con la pena. A capela. Tú eliges. Tú eliges. Tú eliges. Pero en lo que lo buscan, Agustín, ¿cómo fue que entraste a Los Miserables? Pues yo estaba en medio de la temporada El Rey León, que fue durante tres años duramos. Y pues ya luego me hablaron de la empresa para decir que estamos buscando a este personaje, te gustaría agustionar. Y pues claro, la verdad que Los Miserables es como una, es el padre de los musicales y creo que es una gran oportunidad. Pero nos tenemos que ir a un corte, bueno, él es Marius en Los Miserables, que además me estoy enterando de que va a ir, va a ir Playa Limbo este jueves a Los Miserables y estaba diciendo que... Sí, es la, deberíamos, placa de 200 representaciones. Pero estabas diciendo de que Ángel va a ser Cosette. ¿Y te va a dar besos o qué? No, va a estar aquí el mío haciendo Jorge de Marius, va a ser el encargado de hacer esa hermosa escena, de representar ese amor de verdad que hay en esta obra. Es que con esas pompas, macho. Después de este futuro prometedor que me acaban de... No, ahí estaremos y la verdad, felicidades, 200 representaciones y aparte en una obra de esa categoría, de esa calidad, pues... Yo no la he visto, a ella sí que me muero de ganas. Yo tampoco, pero hablo puro convencionalismo, ¿no? Estamos en el teatro, en el teatro de Polanco, no sé si puedo decir el nombre, pero en el teatro Telcel, de jueves a domingo. Pero espera, avisa, porque unas amigas mías compraron para ir a Los Miserables, leyeron Telcel y se fueron a los que eran los Telcel de antes. A los Telmex. A los Telmex, no. El Telcel está en Polanco. Está al lado del Museo Sumaya. Exacto. De la escultura esa que es como toda plateada. Plaza Carso. Plaza Carso, exactamente. Ya nos pueden ver de jueves a domingo y este jueves es la develación de 200 representaciones a las sorpresas, invitados como mis compañeros aquí de Playa Limbo y vamos a hacer una... va a ser una función muy emotiva. ¿Y van a cantar ustedes? ¿O no nos van a cantar? Es que de cantar ellos nosotros... No, no queremos humillar. Pero no esta vez. Nosotros pedimos que no cantaran. Pero sí vamos a ir con un trajecillo y vestir. Nada miserables. Nada miserables. Nos de Spore venimos hoy. Nos de Spore. Dice que por favor no vayan miserables. No. Tenemos... Tenemos muchos patrocinios de muchas marcas. Que bueno. Podían, o sea... A nosotros no nos patrocinamos. Salimos con poca ropa. A ver unas partes. No es ropa de marca, ¿verdad? Los harapos que traen... Los harapos no traen marca. Pero ustedes pueden hacer como el contraste. Claro. Ya está. Oye, Agustín, ¿y tú eres... ¿Tienes novia? ¿Qué? ¿Estás dentro de los miserables? Estoy muy bien. ¿Es Epontín? ¿Cómo se llama? ¿Epontín? Epontín. Epontín. No, no, no. Ella... José. No, tampoco. No, no, no. Muy contenta. ¡Puesen! Bueno, entonces, ahora vamos con Kamiji, que me encantó de que nadie te controla. Y sí, yo veo que nadie la puede controlar, ¿estás de acuerdo? Por eso no tiene novio. Por eso no tengo novio. ¿Cómo? No me pueden controlar. Y se lo voy a pasar a cerrada ahora. Nos vamos a salir de antro a romper la noche. Eso. Incontrolables. Pero sí está difícil para un hombre ver una mujer incontrolable. y entrarle al toro, ¿no? No sé por qué me miras a mí. Todos te miramos a mí. Teniendo aquí en los... Teniendo aquí en los... Ahora, ¿qué cuentan? Por qué no sepan su arma secreta. Para una mujer incontrolable, el hombre perfecto es el que no le interesa tener control. Totalmente. Ándale. Porque si no, sale controproducente. Tiene que ser alguien que... ¿Qué quiere decirte de antro? ¿Cómo para tuitearlo? El hombre perfecto. Para una mujer incontrolable, pues es el que no le interesa el control. Porque si no... Ni de la tele. De nada. Ni de la tele. Sí. Pero la verdad que... Porque ella estará por gusto. O sea, no porque el cuate la tenga sujeta, sino porque ella decidió... Que en México, la verdad, no hay muchos. Sí. Pero cada vez somos muy pocos. Sí, como que se tienen que acoplar a nuestro ritmo, ¿no? Ha ido cambiando. Muchos no. Ha ido cambiando. Ya no es en México de antes. Bueno, por ejemplo, Jazz es novia de un amigo mío que yo amo con locura, Pedro Prieto, que lo conocí cuando llegaba de España. Y entró hoy haciéndola de cupido. Salía medio encuerado con unas alas entre otros concursantes. Lo escogieron a él y acabó siendo conductor. Y lo hace muy bien. Muy bien. ¿Y ustedes ya llevan seis meses de novia? Más o menos, sí. Porque lo acabo de entrevistar. Él lleva mejor la cuenta que yo, la verdad. Es que lo acabo de entrevistar. Sí, sí, sí. Pues no, la verdad es que estamos muy contentos. Fue como amor inmediato. Ahora sí que como dice nuestra canción, te mudaste mi corazón sin permiso y sin una razón. Y así tal cual fue como sucedió. Estábamos súper contentos, súper enamorados. Y al mismo tiempo los dos trabajando, que eso está increíble, no estamos afectándonos. Y pues lo admiro mucho. Como tú dices, lleva cinco años y ha crecido y ha avanzado mucho a lo largo y al poco también que lleva aquí en México. Entonces me imagino que si se casan playa limbo, ¿va a cantar en la boda o no? Pero van a poner a la otra, a María. Si quiere ir también. ¿Por qué cómo va a cantar ella en su propia boda? ¿Y en la boda Pedro va a ir de Cupido? Sí, Pedro va a llegar volando con las salas. De Cupido. De Cupido. Oye, ¿dónde se va a presentar playa limbo? ¿Cuáles son sus planes? Niño, habla un poco. Pues vamos a estar por toda la república. La verdad es que siempre me dejan esta pregunta, pero soy el que peor memoria tiene. Soy un caballero. Un caballero no tiene memoria. Exactamente. No, los invitamos a que visiten playa limbo.com, donde vienen todas las fechas donde estaremos próximamente y también vienen los links a nuestras redes sociales. Sí, pero viene un fin de año muy cargado. Vamos a estar en La Paz, de Baja California. Vamos a estar en Michoacán. Michoacán. Vamos a estar en Aguascalientes. Vamos a estar en Mazatlán. Ahora en Michoacán. El sábado tocamos. En Michoacán. La verdad es que muy, muy buen año y lo cerramos con buen pie. El próximo año nos vamos a Londres a grabar nuestro tercer EP. Cuéntales qué traes ahí, Jorge. Sí, mira. Lo que te vengo trayendo aquí es la nueva. Este es nuestro nuevo EP. Se llama Universo Amor 2 de 4. Este fue el primero que salió como mediados de año. Este es el 1 de 4. Este es el 2 de 4. Y así estaremos sacando el siguiente año el 3 de 4 y el 4 de 4, que será como... Somos unos creativos. Está en contacto. Está en contacto. Para que nadie falla, ¿no? Está bien genial porque cada uno tiene diseños diferentes. Obviamente las canciones son diferentes. Trae un coleccionable que es como una postalita. En este trae a Jazz y en el anterior trae a Cervando. O sea, estos son los buenos. Estos son los buenos. Exactamente, perdón. Y que lo pueden ustedes coleccionar, tipo como los que vienen en las papas abritas, ¿no? Estos son tirajes. Estos te los puedes comer también. Yo nunca gané nada de esas papas. Yo no gané nada. Voy a comprar el EP para ver si gano ahí. Es un tiraje pequeño porque esta es la parte física. Obviamente en redes está... Bueno, en todas las plataformas digitales se encuentra el disco, pero bueno, esto es para la gente que le gusta lo tangible, que le gusta tener algo como que se lleve a casa. Bueno, ¿y con quién estaban más contentos? ¿Con María de León o con... María de León o con Jazz Reyes? Son etapas diferentes. Y Jazz así. A ver, yo quiero saber. Ya díganme la verdad. Cuando lo preguntas, solo delante de Jazz que te vamos a... No, la verdad es que yo creo que hay que aprender... Porque están con Chanique, así que tengan cuidado. No, los ciclos deben de estar, como decía esta chica que se acaba de ir, deben de estar... Hay que saber cerrarlos. Nosotros lo cerramos muy bien. Entendimos muy bien que María necesitaba expanderse a otro tipo de actividades que eran incompatibles con la vida sacrificada en un grupo. Antes hablamos a nivel familiar y también a nivel laboral es muy sacrificado. Entonces, con ella tenemos una muy buena relación. ¿Y cuando viajan, por ejemplo, duermen los cuatro en un cuarto? Sí, como los tres cerditos. ¿Tenemos un tren entera? No, ese es el lobo. ¿En serio que sí? Sí, ese es el lobo, exacto. No, sí, tenemos cada uno en nuestro cuarto. Ya son tres años de carrera, por lo menos tener ese privilegio, ¿no? Pero hemos pasado, al principio de la carrera, se pasa muy mal, ¿eh? O sea, hemos dormido, vacinados, todos viviendo en un departamento. O sea, hemos hecho... Tocamos en la calle. Bueno, hay que trabajar mucho en este mercado. Hay que trabajar mucho. Y bueno, ahora sí, pónganos un cachito otra vez de la canción Cantando Reyes, de las que... Digo, Jazz Reyes, de la que al principio... Bueno, con ella nos damos a un corte y ya volvemos. Si no te gusta, déjame vivir soltera. No me digas qué tengo que hacer, porque así no sé... Bueno, pues ahí está. Oye, a fuego, a fuego. Ahí está mi Camisí, porque yo la oí y me encantó. O sea, yo de repente me pongo a checar el Instagram y así fue como encontré a Agustín Arguello, así fue como encontré a Camisí, porque a Playalimbó ya los conocía desde hace... Desde el de Nantes. Mucho tiempo, desde el de Nantes. La verdad que siempre he sido fan de Playalimbó, pero ahora descubro personas en Instagram que nunca me imaginé. Y eso es muy divertido y las invito y que vienen y mezclo los grupos que yo conocía con los chicos nuevos y diferentes estilos. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Pues sí, pero que es la magia de las redes sociales, ¿no? El que ahora podemos tener contacto directo con artistas emergentes o emergentes a lo mejor porque apenas vemos que están empezando su carrera, pero cuánto a lo mejor no llevabas ya trabajando. O de emergencia. O de emergencia. Oye, que hablando de las redes, el video de la canción en la que, bueno, Jazz y Playalimbó están lo máximo, ese video es con Vico Volkova, que es en las redes, la transexual más importante de las redes, recibió creo que un premio Elliot, si no lo recibió lo dio, pero de verdad que yo la vi y sí está divina. Ella debía haber ganado en Miss España, digo, no más que me hiciera. Sí, tendría que ser española, pero en cualquier caso... Pero es mucho más bonita que la Miss España, porque la Miss España tiene una cosa de Adán, o sea, sí se le ven las notas y las patotas. Vico la verdad es que es monísima, es toda una mujer y la verdad es que... Y no parece hombre, yo cuando la vi y que me dijo mi hija, ella es Vico Volkova, yo le dije, no puede ser, está increíblemente femenina. Es hermosa. No tiene nada de hombre. No lo sabemos, pero, o sea... Vico sí tiene un pipí de hombre, pero digamos... Bueno, no se le ve a simple vista. Es que nunca entramos en ese tema con ella. Ya no lo tiene. Ah, no sabíamos. No entramos en ese tema con ella porque nos parece que lo importante de Vico es cómo actuó, que es la primera vez que... No, a los 24 años se hizo la operación. Ah, ok. De abajo. Bueno, pues... Por si quieren volver a grabar el video. No, Vico Hermosa, te mandamos un besote y gracias por tu participación. Sabes que te adoramos y que para nosotros el nombre de influenciar te queda corto, la verdad. La verdad que sí. Y Agustín, para mí también es un encanto tenerte aquí porque vieron cómo cantan Los Miserables. Sí. Y lo guapo que está con su pelo. Yo no vivía sin su amor, se hará la muerte separarnos, hoy es inmenso mi dolor, pasar la vida sin amarnos. ¡Ahhh! 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 Bueno, pero Agustín, a ver, algo más alegre, más chumbre, cómo lo sabes. Es que... ¡Despacito! 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 Oye, pero no creo que ustedes se van a ir en vivo. Ahora cantanos un cachito, ni cami... ¡Juntos amigando con la alergia! En vivo, ni modo. A mí nadie me controla, pero no quiero estar sola, si tú quieres mi amor te lo doy, pero quieres meter cual como soy. ¡Bravo! Es como la alergia, lo doy, como... ¡Va servando! ¡Ven, cariño! 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 Es que no es el baterista. ¡Ehm! ¡Ándale! No me haces falta, no. Ya no extraño el calor de tus brazos. Bailaré nuestro último adiós. Si pensaba soñar a tu lado. ¡Oh, yeah, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Oh, yeah, no! ¡Uh! 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 ¡Qué hermosos! ¡Shanic! 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 Ok. Probablemente ya... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Ahora vas tú, Serrat. Se toca, se toca, se toca. A ver, la de... Yo soy Serrat y digo la verdad. No es que sea mala ni que sea buena, lo que pasa que algunos la verdad ofende. Yo soy Serrana, na, 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 na. Muy bien, todos cantamos. Próximamente... ¡Ay! ¡Mire, Pepe! Vamos a salir a mi mejor. Justo hoy tengo reunión para ver si saco mi canción. ¡Sátala, sátala! Yo quería preguntarles algo. ¿Tú lo que te dejo a la de las pompas? Sí, justo hoy tengo reunión para ver si la... A ver si va a ser verdad. que espero que no sea verdad porque yo estaría corriendo el riesgo bueno, no es un riesgo, es una bendición, pero no en este momento o quizá por algo te lo dijeron para que ahora tomes conciencia imagínate Pedro Prieto que mide 1.90 y 1.53 y que le haga un bebé de un metro adentro de esa pequeñita capsulita lo va a vomitar por dónde se lo vamos a sacar se lo vamos a tener que sacar por la boca algo tranquilo Pedro, si estás viendo oye, ¿por qué no nos quieres decir quién es tu novio Agustín? no, porque ella está muy tranquila en el elenco aparte seguimos muy poquito entonces estamos pero qué crees, la está negando no, 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 para nada llevamos un poquito, llevamos apenas unos días a mí se me hace que Dios le que no quiere sí, un poquito pasa, pasa se llama Paola ¿Paola qué? ¡ay, es Paola! ¡ah, te caes! ¡ah, ya sé quién es! ¡ah! ella está en el ensamble de la obra es cover de Tenardier ah, ok es cover de Tenardier cover de Mitch no puede ser es igual de gordita que no no, no es como no es Mitch no es Mitch no ponen este Paola, ¿por qué niegas a Agustín? no, no me niega no, es que ella es muy tímida la verdad que no le gusta mucho salir de hecho ayer fuimos a un estreno y así es salió corriendo salió corriendo de las fotos de no quería salir conmigo ¿eso pasa cuando están casadas o tienen otra persona? exacto o lleva poquito también no, llevamos muy poquito llevamos apenas un par de segundos con razón para mí fue sorpresa verlos y Servando y Jorge ¿están casados? sí pero no entre ellos ¿ah, no? porque como los vi tan unidos y tan bien visitados sí, pero esos compañeros es que dale mente abierta no, fíjate que a veces tiene que ver o sea, sí te entiendo a mí me ha pasado que realmente he tenido relación y digo, ¿sabes qué? ahorita mejor hay que o sea mantenerlo así a ver cómo van las cosas es una idea porque luego dices ¿qué pasa si las cosas se van al carajo? pero también es diferente si es con alguien del medio o es alguien del medio y es muy importante y a veces personas del medio no son como muy así afines a salir en cámaras no les gusta mucho también, sí bueno, pero por ejemplo Pedro no niega a esta chiquita de con tu patita lo sacaste del aire justo cuando hablamos de Pedro ¿quién lo temía? que casualidad igual tiene que ver que los proyectos no les dicen saben que no digan o sea, por ejemplo yo con un chico que salí realmente enamorándonos no, no es de otro medio que no voy a decir quién porque ya no la conozco o sea, estuve saliendo con él y realmente por su trabajo la producción le dijo que no dijera que andaba con el chófer pues por eso no, pero ellos ya llevan seis meses nosotros todavía no tenemos ni un mes saliendo de hecho Shanique lo ama de hecho Shanique lo ama entonces si digan con quién salí no, uy no aquí se me hace una bomba ¿a quién amo? yo amo a una persona ¿a quién amo? a Carlos Slim el Charal ¿salías con Carlos Slim el Charal? no, claro que no ¿por qué no? ay yo venía está cansado ay no, así de no, para nada siguiente tema siguiente tema ¿y ustedes comen pan? no, pura tortilla integral no, pero Cami tú eres de Uruguay ¿ya has tenido novio aquí en México? sí, lamentablemente fue víctima de violencia de género ¿en serio? ¿te pegaba? no, era violencia psicológica ¿qué te decía? pues mándame foto del brajo del bra que salite de yo estaba en un programa de televisión salite del programa de televisión que sin mí no vas a hacer nada que ponerte a trabajar en un comercio de comida rápida que sos una cualquiera porque te vestís así eso era lo mínimo es una triste historia pero puedes escribir una canción sí, por eso pues nadie nadie me controla y todo este mensaje que estoy dándole de empoderamiento de la mujer soy feminista y es un mensaje que quiero darles mismo aquí en México que se está haciendo conciencia se está abriendo los ojos sobre ese tema no se dejen que no sí, que no se dejen y pues bueno se nos terminó el tiempo de este bloque nos vamos a ir porque ya llegó Padme Evidente les va a leer las pompas a todos ustedes su futuro a través de la rayita de las nalgas pero nos vamos a un corte bueno pues ya llegó Padme Evidente que nos va a hacer una lectura de nalgas una lectura pompilectura entonces vamos a empezar si les parece así para allá con Camille que se nos levante que es lo que ves Padme Evidente y la vida de Camille para nuestra querida Camille quiere hacer unos feeds muy interesantes con otras personas pero que si de verdad le quieres pegar por ahí tienes que hacer cambios con las personas que estás indicando ni por equivocación así es que cambia de género o cambia de personas ¿va? de género espero que no es mujer no, no, no de género a musical a musical a musical muchísimo ok ahora de Serrat sí Serrat bravo ay Serrat por ahí ¿qué crees? te viene así te lo firmo que vas a estar cerrando una conducción o una serie muy interesante ya pero ya lo tienes en puerta así lo firmo todo eso se ve en la trompa Agustín Agustín Arbuello a ver viendo la tele mi amor así es oye mi querido Agustín no le traje las buenas hoy sí lo bueno es que hoy traía ya el calzón con la pompa integrada pero déjame decirte que para ti es muy importante la familia para ti es importante estás ahorita como que en una etapa en la cual quieres volverte un no sé un compositor o sea quieres sacar tu talento pero no sabes cómo desenganchate de esa etapa que tuviste es muy complicada que sientes que todo fue muy pesado para ti adolescencia no no llores hay que superarlo todo eso leyó en donde la rayita no 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 vele 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 la nalga izquierda vela por favor es que era la que estaba fuera de la silla es la que está fuera de la silla marcada y el lado izquierdo nos va a indicar lo sentimental lo emocional lo temperamental que puede ser la persona si se va a casar ya es rey queremos saberlo queremos saberlo y si sigue con como de lado de así ándale así ándale así por ejemplo ve tú lo tienes muy marcado lado derecho nos indica más déjame decirte que si no deseas hay que cuidarse porque puedes quedar embarazada así es que aguas Pedro está muy feliz con esta lectura un playa al invito Pedro debe estar muy contento en este momento viendo un playero oye bueno ahora va Ángel Ángel modela tus papillas una lectura complicada muy muy complicada en esta situación hay que buscar mucho ahí con detenimiento pero no 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 por eso estoy tratando de desmenuzar esta situación pero déjame decirte que para ti te va a venir un año muy tranquilo un año que tú ya estabas como que buscando sí porque me habla que tú ya estás buscando como que incluso relajarte dejar muchas situaciones ceder la el estandarte y dedicarte ya a otras situaciones bueno ser mando ser mando a ver menos yo traía nalgas pero se me rompió la rodilla bueno fíjate que aquí a pesar de que tú creas que no tienes tanta nalgas más bien es como que el pantalón que no te está ayudando mucho que estaba como tres tallas más grandes pero que crees que contigo fíjate Shanique y gírate por favor porque quiero que vea algo Shanique quiero que veas del lado derecho esas líneas que tú me dices que es lo que le leo eso es lo que le estoy leyendo aquí me habla que trae dos proyectos interesantes él y uno de ellos no tiene que ver nada con la playa linda así es nada que ver en estos momentos a sus compañeros no les encantó esa idea pero también nos indicas cuestiones legales servando por ahí traes algo que tienes que estar desahogando y yo te recomendaría porque para esto son esta lectura que lo desahogues antes de tiempo porque no puede ser pero el ágil libre por favor ahora Jorge a ver Jorge déjame quito la cartera Jorge 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 ay Jorge bueno pues fíjate que estos están bastante firmes son más como que de duraznos así puede ser por el frío que ahorita tenemos pero déjame decirte que por ahí si me indica muchas cuestiones de pareja de amor de sexualidad de por ahí que estás teniendo y también te quiero cambio de sexo ¿no? cambio de sexo cambio de sexo yo creo que eso ya ya lo tiene definido desde hace algún tiempo ese cambio de sexo pero también déjame decirte que para ti te viene no sé si estás tú pensando mudarte o comprar este alguna propiedad algo terreno fuera en el extranjero porque tú traes las líneas que yo quiero que que les note que siempre que se les nota exactamente porque todo hay que no esas están de lado es porque no planchan el pantalón no tiene que ver cómo se paran y tiene que ver también lo que ellos han estado pensando tú estás pensando ya en cambio de residencia así es que ya te está yendo bien porque quieres hacer algo para ti pero fuera oye la primera vez que nos hace alguien ver tanto tiempo las pampas a nuestros amigos y notaron bueno dame por favor a nuestra amiga bueno para Channing sí tiene y tiene bastante bien pero fíjense algo que yo quiero que vean que es muy complicado que se lleguen a dar el equilibrio entre las dos que quiere decir que Channing que ahorita está en una etapa ya de equilibrio queriendo disfrutar ya las cosas que hace ya se quieres así como que lo que venga es bienvenido no tampoco no tampoco tampoco sí se hinchen nalgas mentirosas gracias muchas gracias oye rápidamente todavía tenemos cuántos minutos nos quedan bueno en lo que nos avisan Alejandra Guzmán ya se nos acabó el tiempo no Alejandra Guzmán a ver ok pónganos la foto que venga no quiere decir que exacto todas fueron madres sin marido así es sí 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 o sea nada tiene que ver pero aquí le hable y que también ella estaría gustosa en esta etapa oye y Ana Bárbara a ver pónganos Ana Bárbara ahí está madre de Dios ok bueno fíjate que Ana Bárbara ve yo creo que en esta nos va a hablar más de situaciones que quiere como que estarse acercando más a la familia aquí nos va a estar hablando de que trae todavía cuestiones legales que tiene que empezar a desahogar yo lo que quiero es que vean que siempre que la nalga derecha te va a indicar líneas rasgos que que son cuestiones legales cuál sería la derecha la derecha siempre va a ser la derecha siempre va a ser tu derecha y sobre todo que la tenemos de espaldas María Levy la hija de Mariana Levy que en paz descanse ve la nieta de Talina Fernández yo creo que esta niña para empezar tiene una estrella y con ello me refiero a que tiene un gran cobijo con la con la mamá que los que creemos en esta parte que te pueden seguir cuidando yendo dentro de ello yo creo que aquí nos puede indicar que va a ser una gran estrella para las siguientes series va a ser una niña muy querida muy talentosa pero yo creo que va a llegar ya tiene un estrello total ya tiene una estrella ahí se la vi en el pantalón así es oye ya habíamos dicho de Camille pero ahora necesitamos ver a Gloria Trevi oye esa mujer tiene un cuerpo que no es normal sí a ver qué nos podrías decir de Gloria Trevi pues fíjate que en la otra casi no se le se le ve digo acá está más como que de frente pero no hay otra donde se pueda girar más Gloria Trevi no se oyen allá arriba vuelta 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 hay una de las pompas o no hay no le leamos las piernas no estamos esperando ni nada no hay no no hay ahí va ahí va ahí va sí y ve bueno ya fue como que lo último y ya me lo quitan en ese segundo pero rápidamente me quiero despedir del programa que se nos acabó el tiempo muchísimas gracias gracias Agustina Arguello gracias mi serra preciosa Camille Playa Limbo gracias mi jazz preciosa Ángel Servando y Jorge y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo gracias que Dios me los bendiga hasta mañana Chau Chau Gracias.